El depredador de hoy tiene una fuerza de agarre 10 veces mayor que la de un humano, permitiéndole al águila calva capturar y matar sus presas con facilidad. Es una de las aves rapaces más oportunistas que existen. Ejemplo, espera que el águila pescadora atrape su comida, luego la ataca haciendo que suelte la presa, obteniendo alimento de manera fácil. El águila cuando se lo propone caza todo tipo de animales, como aves acuáticas, garzas, gansos, presas que son atrapadas y asesinadas en pleno vuelo, pero su principal fuente de alimentación son los peces especialmente truchas y salmones. Esto los atrapa cuando saltan fuera del agua. El águila calva puede volar con presas igual a su tamaño. Llegado el caso, si el pez es demasiado grande y la sumerge en el agua, está nada salvando su vida. De ser posible arrastra el pez a un lugar seguro. El águila habita desde el sur de Canadá hasta el norte de México, puede pesar 7 kilogramos. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.